Agenda al día punto ne y Radio San José de la Ciudad de Cúbota con su noticiero Agenda al día. Nos acompaña el concejal del partido Cambio Radical, el doctor Óscar Zanabria. Bueno, estamos precisamente en esta cumbre de su partido. ¿Cuáles son las perspectivas que hay de esta cumbre? Bueno, muchísimas gracias Peñuela, gracias a su periodista que en verdad de Radio San José. Me complace bastante llegar a todos ustedes por este medio y en verdad demostrar que el partido Cambio Radical aquí en Cúcuta ha acogido una fuerza bastante grande, como lo hemos demostrado con la doctora Romery Martínez. Y aparte de eso tenemos un candidato que es presidenciable como el doctor Germán Vargas Lleras y que tiene un buen historial como son los abuelos y que han hecho historia, muy buena historia por este país. Por eso yo invito a todos los cucuteños, norte santandereanos y colombianos que en verdad miremos esta muy buena propuesta que en verdad lleva los pilares fundamentales de los Lleras y ellos tienen muy buenas actitudes y muy buenas condiciones para trabajar por el país, por el departamento y por la ciudad de Cúcuta. Hoy está luciendo el consejero Oscar Zanabria la camisa oficial de la campaña del presidente candidato Juan Manuel Santos. Se aproxima el 25 de mayo. ¿Cómo se ve esa campaña desde la parte del consejero? Pues en verdad muy positivo porque a veces hay trabajos que no se ven. Bueno, eso pasa como cuando se construye un edificio, los verdaderos recursos económicos donde se invierte nadie los ve que son en los cimientos y el doctor Juan Manuel Santos ha hecho una buena campaña en esa parte donde todavía no se ven. Por eso es necesario reelegirlo para que terminemos de construir ese edificio que tenemos que construir todos, entre todos los colombianos y ese es mi llamado. Los cimientos ya se hicieron, ya se invirtió en las bases, ahora tenemos que terminar de construir este edificio para que lo saquemos adelante entre todos, entre todos y desde Cúcuta con Cambio Radical lo vamos a dar el mayor apoyo. Las encuestas lo llevan adelante al presidente Juan Manuel Santos, pero ha habido un ataque muy fuerte de la otra campaña, más exactamente la del Centro Democrático. ¿Cómo viven ustedes estas críticas? No, nosotros sabemos de que las cosas se vienen haciendo muy bien y más ahora que nosotros tenemos como fórmula vicepresidencial al doctor Germán Vargas Lleras, es un muy buen garante y que va a dar fe en el buen trabajo para terminar de construir lo que en verdad todos esperamos y construir no solamente en la parte económica, empresarial, comercial, estructural, en la parte de infraestructura, vías, sino también buscar la paz que todos anhelamos. Porque si no hay paz, en verdad, le cuento que usted puede tener todo el dinero del mundo, pero sin la paz usted no tiene nada. Muy amable el concejal Oscar Zanabria por estar en Agenda al Día. Muchísimas gracias y en verdad me complace mucho saludarlos y usted sabe que desde el consejo allá siempre los vamos a atender con las puertas abiertas. Muchísimas gracias.